Pensaríamos que durante la dureza del campo de batalla lo único que importaría es salvar la vida. Pero aunque muy pocos, siempre han existido hombres de honor y hoy te presento uno de los más grandes. En noviembre de 1944 se llevaba a cabo la batalla de Hungerwald, cuando soldados alemanes comenzaron a escuchar gritos de auxilio que provenían de uno de sus campos minados. En el centro de aquel campo estaba un soldado norteamericano gimiendo y suplicando ayuda. El joven teniente de 23 años, Fredericks Lengfeld, vio la escena y ordenó que nadie disparara a los médicos, que fueran a ayudar al soldado. Pasaron las horas y nadie ayudaba al americano herido, así que el mismo Lengfeld organizó un escuadrón de rescate para salvar al soldado enemigo. Cuando estaba muy cerca del herido, accidentalmente activó una mina antipersona, que le ocasionó la muerte. Soldados americanos y alemanes presenciaron el acto de valor que perduraría en la historia. Solo hay un monumento levantado en honor a un soldado alemán por los enemigos, y es el de Lengfeld, el cual tiene escrito No hay mayor amor que aquel que da la vida por su enemigo.